Bueno, y en qué van las cosas con las elecciones y el asunto de las, pues la supuesta o la investigación que está haciendo la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía General de la República contra los candidatos opositores de Nuevo León. Vamos por partes. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que ninguna queja en materia de fiscalización que se presente mientras duren las campañas puede llevar a la cancelación de una candidatura. El INE dijo que hasta el 22 de julio, cuando termine la elección, cuando termine todo el proceso electoral, se conocerán las irregularidades en materia de fiscalización. Es importante recordar que las quejas que en materia de fiscalización se han venido multiplicando en las últimas semanas en su número, en ningún caso derivan en la cancelación de una candidatura ni en la interrupción de una campaña. Sobre las tarjetas de apoyo que algunos candidatos supuestamente están entregando, otro consejero del INE, Ciro Murayama, afirmó que si no tienen dinero, pues entregar este tipo de tarjetas no viola la ley. Y en el mismo sentido de lo que dijo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama aseguró que la ley no prevé que una candidatura pueda ser retirada a media contienda por hechos o supuestas irregularidades en la campaña. A ver, ¿en qué quedan entonces las cosas? No es que sea una acusación nada más de delitos electorales. La Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía de Delitos Electorales lo que se está pidiendo es cárcel, cárcel para el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León. Eso por un lado. Y por el otro que se está investigando por delitos diversos al candidato de Movimiento Ciudadano a Nuevo León. ¿Cómo caza todo esto? ¿Cómo embona todo esto? Pues lo veremos probablemente a partir de mañana.